hola bienvenidos a todas las personas que se están conectando en este momento a este webinar esperamos que su proceso de postulación vaya muy bien y que lo logren culminar satisfactoriamente yo soy karina llanos directora de comunicaciones de col futuro en la mañana de hoy nos acompaña el equipo de convocatoria de consejería académica y ellos nos ayudarán a dar respuesta a todas las inquietudes que ustedes tengan y que nos vayan dejando a través de este chat tengan presente que si esta sesión llega a finalizar y sus respuestas no han sido respondidas por nosotros le llegará a su correo electrónico la respuesta que el equipo le dé es decir que la totalidad de las preguntas que tengan van a ser respondidas también les recuerdo que quienes desean revivir esta charla o se conectan un poquito tarde y no la pueden ver completa pueden conectarse a nuestro canal de youtube ahí la van a encontrar les recomiendo activar las notificaciones para que cada que subamos un vídeo pues ustedes puedan enterarse y lo puedan ver bueno hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental y es cómo selecciona col futuro para esto hoy nos acompaña jerónimo castro es el director ejecutivo de la fundación así que bienvenido jerónimo bueno karina muchas gracias a todos los participantes en este chat a todo el equipo de col futuro bienvenidos que tengan un buen día y sobre todo que tengan una convocatoria exitosa voy a hacer una presentación corta karina y después yo creo que podemos abrir el espacio para las preguntas en el triple w col futuro punto rg ustedes pueden encontrar un infograma de cómo seleccionar con el futuro yo voy a repasarlo digamos mentalmente lo lo conozco muy bien me acuerdo de los de lo que tiene ese infro infograma pero ahí están absolutamente digamos todas las respuestas voy a decir lo siguiente digamos con el método de selección de col futuro busca que todos los participantes digamos entren a la convocatoria con igualdad de oportunidades nosotros hemos buscado tener una mesa plana donde todo el mundo compite por igual no hay nadie que sea seleccionado por col futuro por quien conoce o quien lo conoce queremos los mejores profesionales a las mejores universidades del mundo queremos el máximo impacto para el país y si ustedes salen seleccionados sólo tienen que agradecer el esfuerzo que tienen y todo lo que construyeron a lo largo de la vida y como es un proceso competitivo pues la realidad es que hay un grupo grande muy grande más grande del que quisiéramos de personas que no salen escogidas y sencillamente es porque existían unos candidatos más fuertes que iban a unos programas más fuertes el col futuro tiene total transparencia en el proceso de selección si cometemos algún error inclusive si ustedes cometen algún error como digitar mal su promedio y por esa razón no salieron seleccionados nosotros estamos siempre dispuestos a corregirlo obviamente no entramos en el debate digamos de la calificación que le damos al programa de destino a no ser de que haya evidentemente un error entonces karina no sé si está bien esa introducción también el equipo si si me queda algo que debería resaltar y si ustedes me confirman si hay algo que falte pues me ayudan a complementarlo y yo entro como a explicar digamos cómo es el proceso de selección y rápidamente abrir el espacio para preguntas para que esto no sea digamos como una conferencia eso jerónimo perfecto yo creo que podemos arrancar desde el inicio es decir nuestra selección está basada en la meritocracia excelencia académica y calidad de los programas entonces me gustaría que empezáramos por allí qué significa meritocracia para col futuro si meritocracia es una palabra compleja porque muchos de los resultados que las personas tienen en su vida están asociados como a los albures de en qué sitio nacieron qué oportunidades tienen qué oportunidades de estudio tienen etcétera realmente con el futuro lo que busca es mirar el resultado académico que las personas han logrado a lo largo de su estudio de pregrado con futuro mira ese resultado independientemente de en qué lugar en qué universidad ustedes han obtenido su estudio de pregrado eso quiere decir que personas de todas partes del país colombianos que han estudiado por fuera colombianos que han estudiado en universidades públicas en universidades privadas en universidades grandes en universidades pequeñas tienen una posibilidad muy equivalente digamos de competir con el futuro no hace un ejercicio de escoger a alguien por su origen del pregrado sencillamente mira en el contexto en el que estudió en el pregrado el resultado que esa persona obtuvo con respecto digamos a su grupo de referencia y voy a explicarlo en más detalle digamos que el proceso tiene una etapa que es la que estamos ahora que es la lo que llamaríamos la apertura de la convocatoria durante la cual de aquí hasta finales de febrero y ustedes tienen la posibilidad de llenar un formulario es un formulario largo preguntando digamos mucha información no toda esa información la vamos a utilizar para el proceso de selección pero es muy importante para nosotros porque nos permite segmentarlo nos permite mirar a lo largo del tiempo el impacto que ha tenido digamos el programa de col futuro en diferentes tipos de poblaciones nos permite ayudarlos a lo largo del proceso entonces es muy importante que ustedes completen y respondan digamos de manera transparente honesta toda la información que está allí es una formulario que está disponible que lo pueden ir llenando poco a poco ahí yo les pediría que en lo posible cierren sus solicitudes una semana antes diez días antes digamos en los próximos días ya no queda mucho tiempo que cierra a finales de digamos de febrero a las 12 de la noche y por favor no no estén llenando el formulario una hora antes dos horas antes no tiene ningún sentido sabemos por estadística y eso es interesante pues que en colombia las personas en un porcentaje muy alto dejan todo a la última hora eso es como una realidad pero ojalá las personas que nos están oyendo aquí pues modifiquen ese comportamiento que están tan colombiano tan de nosotros posteriormente hay una etapa en donde buscamos revisar esas solicitudes que estén completas que nos hayan dado toda la información necesaria los documentos necesarios y si todavía no se han graduado digamos del pregrado y se van a graduar que hayan subido las notas que hayan especificado en qué momento se van a graduar revisamos los programas a los que ustedes quieren ir a estudiar que esté toda la información completa en general en esta etapa descartamos muy pocas solicitudes digamos descartamos solicitudes que claramente no tienen como las condiciones fundamentales que se requieren para presentarse digamos a por futuro no tenemos límite de edad o sea que las personas en la mayoría están pues la distribución digamos de los candidatos están personas concentradas en personas jóvenes digamos el promedio está alrededor de los 27 28 años algunas personas tienen experiencia en un grupo grande de personas digamos muy jóvenes que han decidido irse a estudiar desde después justo después de terminar su pregrado con futuro está abierto para eso queremos con este programa pues tener impacto y hemos entendido ese impacto en la diversidad de los lugares a los que ustedes van a ir en el número de personas que con futuro selecciona esperamos este año seleccionar unos mil quinientos personas y gracias a ese número de esa cooperación que tenemos con el ministerio de ciencias pues podemos apoyar personas que van a geografías muy diversas y ustedes lo pueden ver en www.colfuturo.org si entran en la parte que dice beneficiarios hay un directorio de beneficiarios ahí pueden filtrar a lo largo de los años a dónde han ido los beneficiarios de colfuturo si ustedes tienen la buena fortuna de ser seleccionados pues su nombre aparecerá allí ese es uno de los renuncias a las que hacen los candidatos de colfuturo y es que si salen seleccionados el nombre va a aparecer en ese listado queremos que el país conozca a quienes estamos escogiendo queremos poder responder las preguntas relacionadas con las personas que estamos escogiendo entonces ya hablé de que se cierra la convocatoria que se hace un proceso de revisión las solicitudes que se rechazan son en general personas por ejemplo que van a ir a un programa en español y no demuestran tener un segundo idioma entonces eso no digamos el colfuturo busca que las personas tengan el dominio de un segundo idioma independiente de que apoyamos un número grande de personas que van a programas en español en españa y en algunas instituciones prestigiosas en américa latina pero el programa de colfuturo no está diseñado para obviar el dominio de un segundo idioma y la razón es muy clara digamos conocemos la importancia que tiene ese dominio y reconocemos que hoy en día no hay excusas para decir alguien que es juicioso si se lo propone en un periodo digamos de dos años o dos años y medio puede suplir el dominio digamos de ese segundo idioma en general las personas presentan un dominio de inglés hay otros portugués o francés o alemán digamos ustedes pueden escoger el idioma que quieren digamos y que van a dominar además como estamos hablando de un tema de excelencia académica no encontramos ninguna razón válida para decir es que yo no puedo aprender un segundo idioma digamos pensamos que claro es para unas personas es más fácil o más difícil pero todo un persona que ha terminado un pregrado y que ha sido exitoso en su pregrado tiene la capacidad de aprender un segundo idioma después centramos en una etapa de selección entonces ahí voy entrando al tema digamos de este de este webinar la selección de colfuturo está basada en cuatro criterios que son numéricos tres de ellos los aportan ustedes como estudiante y uno lo genera digamos con colfuturo el primero es el promedio del pregrado no importa donde usted se haya graduado pues alimenta ese promedio las personas que tienen dos pregrados escojan digamos tienen que registrar los dos pregrados pero van a jugar con el mejor promedio digamos de los dos pregrados si ustedes han hecho posgrados y van a aplicar a colfuturo a una maestría el resultado de esos posgrados no juega juega solamente el resultado del pregrado si ustedes van a hacer un doctorado hicieron un posgrado relacionado con el doctorado que van a desarrollar y ese la nota de ese posgrado es mejor que la nota del pregrado van a jugar con la mejor nota de las dos o sea si la nota más alta es la del posgrado con la nota del posgrado si ustedes estudian en el exterior suministran los resultados y colfuturo pues tiene la experiencia de convertir eso esos resultados en notas digamos sobre 5 sabemos que hay ciertos sistemas donde nunca se llega a la nota máxima digamos que utilizan una nota mucho más menguada y eso lo incorporamos en la transformación digamos a una nota a 5 que es lo que se tendría en colombia cualquier persona graduada de un pregrado en colombia tiene una nota entre 3 y 5 y estandarizamos digamos todos esos resultados en la nota del digamos del pregrado valen 37 por ciento y ahí ustedes ya hicieron lo que tenían que hacer en la universidad hay algunas personas que les fue mejor hay universidades que califican mejor que otras y digamos que hay información en la nota de pregrado claramente sí especialmente cuando las notas son muy altas hay deficiencias en utilizar la nota de pregrado como criterio de selección claro que sí porque las instituciones tienen sistemas de calificación que son variados a los ingenieros descalifican más duro que otras disciplinas y eso nosotros lo conocemos por eso el pregrado vale sólo el 38 por ciento digamos captura parte de la información que hay allí el segundo criterio que aportan ustedes que lo voy a explicar de último es de lo que llamamos un factor de corrección o factor de ajuste que vale el 20 por ciento lo voy a explicar un poquito más adelante porque ese criterio tiene cuatro posibles entradas la más alta de las cuatro las que más les benefician a ustedes digamos en el proceso de el futuro siempre utilizamos lo que más beneficia el candidato digamos es lo movemos todo hacia lo positivo no hacia lo negativo digamos no hay ningún factor que descuente notas para un candidato sino al contrario en la medida que ustedes presentan información y nosotros podemos recopilar la damos más puntos a los personas que presentan digamos esa información el tercer criterio es un ensayo digamos en la palabra mensaje técnicamente tal vez no la deberíamos utilizar es como un escrito de propósito de lo que ustedes van a hacer ahí les pido que miren en el en el formulario qué es lo que estamos buscando y cómo lo vamos a corregir o cómo lo vamos a calificar más bien que corregir lo que estamos buscando es oír la voz de cada uno de ustedes eso lo en realidad lo leen unos jueces externos a por futuro son todas personas que han hecho su posgrado en el exterior no que se necesite un posgrado en el exterior para ponerle una calificación al ensayo sino que esas personas entienden de qué se trata el proyecto que ustedes quieren hacer en una sugerencia y imagínense que ustedes esperan uno de esos jueces porque cada ensayo lo corrige un solo juez cómo pueden diferenciarse frente a los lugares comunes no suele escribir en digamos en un escrito cuando uno piensa que hay otros miles de personas que están haciendo el mismo escrito no es un escrito técnico pero puede tener elementos que describan lo que ustedes quieren hacer debería estar bien escrito ellos en un documento que ustedes miren y lean y sea digamos lógico que sea entretenido que los diferencia frente a los demás candidatos entonces ese ensayo vale el 5% y el núcleo de la digamos de la selección está en la calificación del programa de destino el 38% ustedes son totalmente libres de escoger en cualquier programa de posgrado maestría o doctorado en el caso de las áreas de la salud apoyamos subespecialidades médicas y ya podemos hablar un poquito más adelante sobre eso pero van a competir sobre esa decisión de a dónde quieren ir a estudiar y la respuesta que con el futuro está tratando de responder yo diría que en la mayoría de los casos debe ser la misma respuesta que ustedes están tratando de responder y es cómo se compara ese programa que yo quiero hacer y ese programa que yo pienso que puedo financiar con los mejores programas en el mundo entonces pongo un ejemplo digamos si hay alguien que va a hacer una maestría en ingeniería civil entonces la primera pregunta que uno se podría hacer es en dónde están los mejores programas en el mundo en ingeniería civil y pues obviamente en ingeniería civil hay manejo de agua diseño de puentes diseño de infraestructuras complejas etcétera entonces pues esa no es una pregunta tan obvia ni tan fácil de responder pero es una pregunta que hoy en día con todo lo que hay en el internet y con todo lo que hay disponible de información una persona juiciosa pues lo puede responder nosotros hacemos como un grupo lo que sea en inglés se denominaría un clúster de programas que consideramos que son iguales utilizando una metodología que más adelante voy a explicar donde decimos no nos interesa tanto saber si este es mejor que este otro sino saber que este grupo de 10 o 15 programas son top a nivel mundial y después vamos agrupando como los programas que ustedes están proponiendo independiente del nombre de ustedes independiente de la información del candidato como en grupos y decimos este segundo grupo es excelente pero claramente no es un programa top a nivel mundial y así vamos descontando digamos los programas hay programas que son buenísimos a nivel nacional pero claramente no son digamos los mejores en su área y entonces pues tienen un descuento frente a esos mejores programas a nivel mundial eso va a tener digamos dos etapas una etapa en donde cuando se cierra la convocatoria corpunturo toma absolutamente todos los programas que ustedes propusieron piense que yo estoy hablando de programas no de universidades obviamente si un programa está en una universidad que está muy bien calificada digamos a nivel de los rankings de los chinos o del financial times o de qs eso pues le da como un sustrato pero la categoría que queremos calificar es el programa y eso nos permite como valorar programas en instituciones que son más pequeñas o instituciones que no son fuertes en todo pero que tiene un área en la que claramente se destaca nosotros no hacemos un ejercicio como de pertinencia decir este sí este no porque es que si colombia necesita esto o esto otro y eso yo creo que es una virtud de col futuro digamos es es una conversación interesante porque hay la mayoría de los programas de beca tienen áreas de focalización entonces dicen pues vamos a optimizar los recursos apoyando solamente personas en estas disciplinas en el caso de col futuro apoyamos absolutamente todas las disciplinas y lo que buscamos es que quien va a hacer un programa inclusive en disciplinas que nosotros pues no comprendemos bien hacemos un ejercicio por entender digamos lo fundamental para poder hacer esa decisión de calificación pues esas personas pueden ir y si son excelentes y lo que el programa que van a hacer es excelente la probabilidad de que tengan éxito a su regreso es importantísimo y cierro esta presentación porque aquí ya puse como las cartas sobre la mesa con el 20 por ciento del factor de ajuste ese factor de ajuste reconoce varios hechos uno que no necesariamente todo el mundo le fue bien en la universidad por diferentes circunstancias algunos pues porque disfrutaron esa etapa otros porque tuvieron problemas familiares no se encajaron bien y encontraron digamos más tarde digamos su capacidad académica otros porque estudiaron en instituciones que eran muy ácidas al calificar entonces decimos si el promedio pregrado nos da información pero tenemos que ajustar entonces ese 20 por ciento tiene las siguientes tres o cuatro rutas de ajuste ahí les pido a mi equipo que si se me olvida algo me la incluyan la primera es si ustedes a lo largo de la digamos de la carrera por ejemplo alguien que le costó trabajo ubicarse pero que en los dos últimos semestres ya encajó y logró tener una tesis meritoria esa tesis meritoria le va a dar un 5 en ese factor de ajuste lo mismo si alguien tuvo al principio o al final una matrícula de honor una beca por algún digamos tema académico esa digamos esas características les van a dar un 5 en ese factor de ajuste la segunda posible entrada es si ustedes presentaron la prueba saber y en la prueba general ustedes están ubicados en un percentil muy alto en el 98 99 por ciento ese percentil convertido en una nota sobre 5 está en 5 o muy cerca a 5 que normalmente va a ser más alta que el promedio digamos de pregrado entonces esa información ustedes la digitan pero nosotros también digamos en el avias data que ustedes firman nos autorizan cruzar su cédula contra el hicpes y traer la información de las digamos de las pruebas saber que ustedes hayan presentado y ahí vamos a tener digamos esa información ese según el segundo posible factor digamos de ajuste el tercero es si ustedes no tienen que tener una carta de admisión para presentarse a col futuro ya ya hago énfasis en eso es decir ustedes pueden sencillamente proponer el programa que quieren hacer de hecho si son seleccionados van a tener hasta dos años para convertir ese programa en una realidad y conseguir la admisión y todo pero esas personas que ya tienen una carta de admisión tienen la ventaja de que la calificación que le damos al programa que ustedes están postulando va a jugar en ese 20% y normalmente si ustedes hacen una buena selección del programa esa calificación va a ser mucho más alta que su promedio de pregrado pongo un ejemplo hay alguien que se graduó digamos de una universidad en Manizales con una nota que no era tan buena de un 3.9 de pregrado va a jugar con ese 3.9 de pregrado pero logró una admisión en un programa y voy a poner digamos en una ciudad en Nueva York en NYU en un programa de derecho un LL de derecho ese es un programa de 5 y además logró la admisión porque después de graduarse tuvo digamos una trayectoria como abogado o como abogada totalmente destacada entonces esa persona puede utilizar esa digamos esa admisión con un 5 en el programa y un 5 en ese 20% o en algunos casos pues no va a ser un 5 pero va a ser un 4.7 que es sustancialmente mejor digamos que ese 3.9 del promedio de pregrado entonces eso le permite a quienes ya están listos para irse tener más probabilidades de ser seleccionados que hay quienes todavía no tienen la carta digamos de admisión esas son las cuatro entradas posibles escogemos la mejor o sea si usted ya tiene matrícula de honor en un semestre o si usted tiene una tesis laureada en un semestre pues eso le da al 5 y pues ya juega con eso en algunos casos no es posible utilizar el factor de ajuste porque no hay ninguno de esos cuatro criterios entonces ese 20% se redistribuye entre las otras tres calificaciones y eso es lo que define digamos el puntaje final ponderado digamos por esos números eso nos permite hacer varias cosas cuando seleccionamos le avisamos a las personas que fueron seleccionadas y pues los felicitamos y todo normalmente no les decimos en qué posición quedaron pero si las personas están interesadas pueden ver en qué posición quedaron cuáles fueron las cuatro calificaciones y pues hay personas que tienen esa curiosidad a las personas que no fueron seleccionadas desde la primera que quedó digamos debajo de la línea de corte les decimos explícitamente cómo fueron las cuatro calificaciones cuál fue el promedio ponderado por los pesos que ya mencioné cuál es la línea de corte y eso nos permite digamos corregir si hay algún error y pues cada año corregimos yo no sé Amanda el año pasado corregimos muy poquitos como cuántos como 5 5 de 1500 que habíamos cometido algún error o esas personas habían cometido digamos algún error y esas son las personas que se van a ir a estudiar y las otras pues no las podemos apoyar desafortunadamente ojalá el programa de Cor Futuro fuera más grande pero esa es una realidad que es muy importante que ustedes sepan que existe esa posibilidad digamos la posibilidad del año pasado era como 45% de ser seleccionado por Cor Futuro pero hay un 55% de personas que se presentan que tienen programas espectaculares sencillamente el dinero digamos no alcanza y no podemos digamos apoyarnos y pues vale la pena que hagan esa reflexión desde ahora porque esa posibilidad también existe digamos es casi 50-50 ser seleccionado o no este año no sabemos no sabemos cuántas solicitudes vamos a tener las indicaciones que tenemos es que hay mucho interés pero vamos a ver digamos al final del tiempo entonces Karina ahí paro la presentación y para que entremos en pleno en las preguntas si me queda faltando algo Amanda que está aquí en mi lado o Karina pues me dicen y si no entramos de una vez a las preguntas listo Jerónimo sí de acuerdo digamos que explicó muy bien y a detalle los tres pilares de selección de Cor Futuro la meritocracia, excelencia académica, calidad de los programas y también pues hizo un recorrido como por todos los ítems que se tiene en cuenta durante el proceso de selección entonces vamos con algunas preguntas generales del proceso de selección ¿cuáles son los perfiles de las personas que se postulan a Cor Futuro? son variadísimos porque como Cor Futuro no tiene límite de edad apoyamos personas en todas las áreas de todas las partes del país que van a todos los destinos del mundo entonces es digamos es como una fotografía totalmente extendida de personas que se han graduado digamos de la universidad tienen en común las personas que son seleccionadas pues que tienen como un proyecto de estudio de posgrado que es propio en general diría que no está respondiendo mucho a razones de ego o a razones de expectativas digamos del entorno que lo rodea sino que está respondiendo profundamente a lo que quieren desarrollar y aquí quiero como mencionar algo que lo digo y que lo pienso y Cor Futuro lo piensa profundamente digamos la posibilidad de hacer un estudio de posgrado por fuera es espectacular de vivir por fuera es digamos transformadora totalmente pero no es el único camino para ser exitoso en la vida y si no es claro por qué quiere uno irse hay personas que quieren irse por un deseo digamos académico tienen una pregunta de investigación y quieren profundizar allí hay otros que quieren irse porque tienen un deseo de una experiencia hay otros que quieren irse porque quieren emigrar porque quieren buscar oportunidades en otros sitios hay otros que quieren irse porque tienen digamos un amor y quieren acompañar a ese amor que ya está allá todas esas son razones muy diversas y son razones súper válidas y en el grupo de personas que se presentan a Cor Futuro y que Cor Futuro selecciona donde están todos esos grupos de personas hay otros que lo quieren hacer porque quieren poner un diploma digamos un diploma más en la parte de atrás digamos de su pared ese también es válido digamos pero digamos yo creo que hay unas más fuertes que otras entonces para responder la pregunta ese grupo es muy diverso y en el www.corsfuturo.org en estadísticas y en las publicaciones que hay ustedes van a poder ver como la descripción estadística en estadística descriptiva de lo que hemos apoyado a lo largo de los años y se van a dar cuenta que la respuesta que estoy dando pues muestra eso digamos que uno no podría definir un perfil único además porque hay artistas hay directores de cine hay escritores hay diseñadores y arquitectos brillantes y todas esas personas tienen aproximaciones muy diferentes Verónimo, ¿cuál es el error más frecuente que cometen los candidatos en su postulación? Yo diría que es como hacer las cosas tarde y no construir un proyecto como pensado digamos que a algunas personas les funciona como que lo improvisan yo creo que este es un proyecto que sí necesita como una construcción por un tiempo y un periodo de tiempo grande yo he visto personas muy persistentes por cierto, no dije antes que a Colfuturo se pueden presentar tantas veces como quieran Colfuturo, digamos, nunca mira si alguien se presentó el año pasado ni para bien ni para mal entonces yo diría que el error es digamos, a ver uno es decidir, por ejemplo con respecto al segundo idioma no, es que yo no domino un segundo idioma digamos, es como autodefinirse yo creo que el programa de Colfuturo es una oportunidad para reconocer obstáculos pero no definirse como yo soy tal cosa o yo puedo esto y no puedo esto otro sino yo estoy haciendo un proyecto que tiene una probabilidad de salir adelante y otra de no salir y si no sale tengo otros planes alternativos digamos, no es el único plan que yo tengo entonces, uno es no anticiparse dos, es como autodefinirse tres, es como subestimar o sobreestimar digamos, subestimar el proceso o sobreestimarlo digamos, hay personas que tienen capacidad objetiva de ir a unos sitios increíbles y se amilanan dicen, no, yo o no lo puedo financiar o no me van a aceptar y hay otros pues que se sienten sobrados y que se lo merecen todo y también lo subestiman yo diría que son los principales errores yo diría que este programa y no tiene que ver con el futuro tiene más que ver con lo que ustedes quieren hacer digamos, yo pienso que las personas podrían tener como dos mundos uno es el absolutamente ideal al que quisieran llegar que es por allá lejísimos y que se ve al principio inalcanzable que si uno no lo plantea con seguridad no llega y si uno lo plantea es posible que uno no llegue y el segundo es un mundo aterrizado donde esto pueda es más probable que se dé y con colputura o sin colputura digamos al final colputura es un camino más ahí está la full ride están las posibilidades hay personas que se pueden ir sin necesidad de armar un proyecto académico y tener la experiencia internacional hoy en día el mundo a pesar de todas las dificultades de los últimos tres años es muy fluido eso es lo que diría sobre esa pregunta Karina ok manejar una segunda lengua afecta el proceso de selección digamos como lo expliqué al principio claramente no tener una segunda lengua puede significar que ni siquiera entra el proceso de selección especialmente si el programa que usted está proponiendo es en español es decir las personas que descarta colputura en la etapa inicial que son pocas que tratamos de que sean pocas tienen o bien una aplicación incompleta donde hay documentos importantes que no están o son personas que quieren hacer un programa de posgrado en español y que no demuestran tener ningún dominio de ningún otro idioma hay personas que tienen un dominio bajo del segundo idioma pero como tenemos dos años pero están planteando bien el programa al que quieren ir digamos tienen claro su objetivo entonces esas personas las dejamos jugar obviamente no apoyamos a nadie sino hasta el momento en que tiene digamos una carta de admisión en el programa que quieren hacer y en ese sentido pues esas personas van a tener digamos como dos años de terminar de perfeccionar otra pregunta Jerónimo tiene que ver con la hoja de vida en el formulario piden adjuntar una hoja de vida nos preguntan que si esto se tiene en cuenta en el proceso de selección no se tiene en cuenta digamos yo mencioné con total claridad los cuatro criterios que se tienen en cuenta se tienen digamos es una información que para el futuro es muy importante es como una fotografía del punto en el que ustedes entran y obviamente su hoja de vida si la va a tener en cuenta la institución a la que ustedes van a ir a estudiar en su proceso de selección también entonces un poco lo que el futuro dice si nosotros queremos saber quienes se presentan pero no hacemos ninguna valoración como subjetiva sino que computamos esos cuatro digamos números que mencioné anteriormente en esa misma línea hay varias dudas el monto a solicitar ¿afecta la posibilidad de ser seleccionado? para nada absolutamente para nada ustedes pueden pedir el monto que necesiten digamos y eso no juega ningún papel no hacemos ningún ejercicio para apoyar estos que tienen pidieron menos y estos que pidieron más no tanto no no afecta para nada digamos nosotros respetamos ese monto y suponemos que si ustedes lo están pidiendo hay todo ese módulo del presupuesto pero el presupuesto sí es muy importante ustedes tienen que pedir el monto y tienen que como sentarse y digamos seguir el proceso que les sugiere la como la solicitud del presupuesto eso por un lado les sirve muchísimo a ustedes hicimos un esfuerzo grande de tener como un wizard como un mago que les vaya haciendo las preguntas y les vaya ayudando a llenar el presupuesto muchas de las personas que se presentan a Colfuturo digamos no tienen un bagaje financiero y entonces el presupuesto les ayuda tanto a ver que digamos que lo que se necesita en general ustedes lo tienen como definir que lo que le están pidiendo a Colfuturo pues es lo que necesitan y ahí que quisiera decir digamos que en ciertas geografías las personas van solamente con la ayuda de Colfuturo digamos en Europa continental Alemania Holanda Bélgica los países escandinavos el apoyo de Colfuturo es suficiente para cubrir la totalidad de los costos hay otros sitios un poco el Reino Unido que son programas más cortos pero son costosos o muy costosos y los Estados Unidos donde ustedes van a necesitar complementar lo que tienen de Colfuturo con otras fuentes y un poco con la inflación en dólares y todo eso pues los 50 mil dólares desafortunadamente alcanzan menos que hace dos décadas que era una ayuda pues más sustancial Jerónimo y una última pregunta de esta primera parte ¿a las cartas de recomendación le dan alguna puntuación en el proceso de selección? No no en el pasado pedíamos unas cartas de recomendación pero nos dimos cuenta que como que terminábamos era como calificando al recomendador y esa no es la idea digamos las cartas de recomendación si son muy importantes en los procesos en las universidades más competitivas porque normalmente son cartas como de personas académicas que han tenido o laborales también en algunos casos o de investigación que han tenido un conocimiento muy profundo de ustedes pero para el proceso de ColFuturo no ni siquiera las pedimos Listo bueno veo que hay preguntas variadas de diferentes temas al proceso de selección entonces les recuerdo que ya hemos hecho previamente charlas como esta de cada uno de los puntos relacionados como con el formulario de ColFuturo entonces pues los invito a revivir esas charlas para poder hoy concentrarnos en las respuestas relacionadas con este proceso de selección entonces haciendo un mini resumen del proceso que Jerónimo ya mencionó digamos que a partir del primero de marzo que el 28 de febrero se cierra la convocatoria entonces a partir del primero de marzo ColFuturo entra a hacer una primera revisión como administrativa de todas esas postulaciones luego pasan a los comités de área luego se empieza a evaluar lo que Jerónimo les explicó de la fórmula del 37% del promedio de grado 20% el factor de ajuste 5% el ensayo 38% el programa escogido luego esto pasa a los comités académicos la junta directiva y sale la lista de seleccionados que normalmente esto se hace en el mes de mayo Jerónimo hay varias dudas puntuales sobre el factor de ajuste ¿quién elige qué aspecto aplicar en ese factor de ajuste? lo elige la nota más alta que ustedes tengan digamos ustedes suministran toda la información que tienen y digamos no sé si tuvieron un premio en la tesis de grado y eso ya les da un 5 y tuvieron una admisión a la universidad que calificamos en 4 con 8 pues 5 es más que 4 con 8 están jugando con 5 ya van a jugar con ese tema nosotros cruzamos la base con el ICFES y resulta que ustedes quedaron en el percentil 99% pues eso les da un 4 con 9 o un 5 y entonces ya tienen ese 5 entonces es un proceso que es automático digamos ustedes dan la información y de acuerdo a esa información que nos dan que es bien sea la carta de admisión ahora podemos hablar que la carta de admisión a diferencia de todo lo demás es el único documento que ustedes pueden aportar hasta finales de marzo digamos que sabemos que como cerramos en febrero hay muchas personas que todavía no tienen la carta de admisión y hasta hasta finales de marzo es decir si el 5 de abril reciben la carta de admisión pues ya no la pudieron aportar digamos es como hasta finales digamos de marzo que se puede como recibir la carta de admisión entonces es un proceso automático el del factor de ajuste ok qué pasa si la aquí hay varias preguntas relacionadas que posiblemente tienen la misma respuesta pero nos preguntan qué pasa si una persona tiene varios aspectos del factor de ajuste varios aspectos que le apliquen para el factor de ajuste escogemos el que más lo favorece uno no los promediamos escogemos el más alto si usted tiene alguno de esos criterios en 5 escogemos ese 5 y si por el contrario qué pasa si una persona no tuviera ningún factor de ajuste nos preguntan quedaría automáticamente como descalificado absolutamente no sencillamente tomamos ese 20% y recalibramos los pesos para que usted compita al 100% lo que pasa es que va a tener más peso su promedio de pregrado la calificación que le damos a la universidad y el ensayo entonces por ejemplo esas personas que no tienen ese factor es muy importante que traten de escribir el mejor ensayo posible y que lean cómo es la rúbrica que se utiliza para calificar y que lo escriban con anticipación y lo miren y aún así a veces lo hacen con mucha dedicación pero el juez que lo lee que está calificando miles o cientos de otros ensayos pues lo juzga muy convencional o lo juzga con lugares comunes y pues esa es como la regla de que hay alguien que corrige ese ensayo pero para responder si usted no tiene ningún criterio en el 20% el 20% se va a redistribuir con los otros factores que ya mencioné los otros tres que quedan ok si la universidad no emite certificados del puesto ocupado ¿qué puedo hacer? no pues dice que la universidad no emite y entonces pues no va a tener esa entrada y pues digamos no tiene esa posibilidad de ajustar porque se me olvidó yo creo que en la presentación que hice antes no mencioné el puesto ocupado ¿qué es el puesto ocupado? es algunas universidades dicen esta persona que se graduó no sé voy a poner un ejemplo que es como real que es esta persona se graduó de la Universidad Industrial de Santander de Ingeniería la Universidad de la UIS es muy dura como califica pero da el puesto ocupado entonces dice este fue el primero o el segundo entre una promoción de 70 personas y sacó 3,9 de promedio entonces tiene el 3,9 de promedio que es bajo pero tiene digamos si fue el primero pues tiene 5 en ese 20% ¿sí? entonces en resumen si usted no tiene alguno de los factores pues no importa digamos no le va a jugar a su favor pero no lo va a perjudicar inclusive si no tiene ninguno de los cuatro listo Jerónimo nos preguntan también si hay otro tipo de como de notas que pueden indicar por ejemplo ponencias en seminarios simposios ¿esto daría puntos extra en ese 20% del factor de justa? no, no da ningún punto extra por acá nos hacen una pregunta ¿qué considera Colfuturo como una nota alta de pregrado? no, no es tanto que considera Colfuturo sino contra quién está usted compitiendo ¿sí? entonces volviendo a tomar como lo que mencioné antes si en el grupo de ingeniería todos los candidatos se hubiesen graduado de la Universidad Industrial de Santander todos tendrían unas notas que estaban entre 3.9 y 3.7 entonces es con respecto al grupo que usted está compitiendo y por eso es que están distribuidas esas calificaciones o sea no es que Colfuturo tenga como un promedio mínimo y descarte a alguien no sino que si usted tiene un promedio mínimo la probabilidad de que esté más abajo en la lista es altísima pues porque habrá personas que tendrán unas notas mucho más destacadas pero tiene la posibilidad de compensar eso con haber logrado la admisión con escoger una universidad que va a ser calificada de 5 y con escribir un excelente digamos ensayo si en si en las anteriores convocatorias varios estudiantes fueron admitidos a la universidad que se está presentando esa persona y a su programa eso quiere decir que esa universidad está bien rankeada por Colfuturo quiere decir que hay una alta probabilidad de que esté bien calificada y acuérdense que no es la universidad sino el programa digamos hay muchos casos en que en una misma universidad hay programas pues que no que no tienen la misma calificación porque no son equivalentes digamos a los programas más fuertes entonces eso por un lado cuando hay muchas personas aceptadas en un programa en general es que la calificación que Colfuturo le ha venido dando a este programa es muy alta nosotros iniciamos el ejercicio siempre desde cero o sea volvemos a calificar los programas ahora más adelante inclusive podríamos abrir hablar un poquito más en detalle cómo lo hacemos pero digamos hay que tener en cuenta que a veces los programas jalan hacia arriba el candidato y ahí algunas veces son pocas donde el candidato jala hacia arriba un programa imagínense alguien que tiene un promedio altísimo digamos en el exterior por ejemplo es posible que las personas tengan promedios mucho más altos que en Colombia y que esas personas pues tienen como la posibilidad de escoger un programa corren el riesgo pero escogen un programa que es muy que es muy bueno pero no es un programa topo en el mundo entonces esas personas jalan hacia arriba digamos el programa porque es como un ponderado digamos que al futuro uno no está tampoco descartando un programa porque es de 4 con 6 sino que en el proceso al dejar esos 4 décimas en la mesa pues se disminuye mucho la posibilidad de ser seleccionado listo aquí tenemos una pregunta puntual en las sesiones anteriores habían mencionado que no era algo obligatorio tener la información de puesto que se ocupó en la promoción que no pasaba nada si las universidades no le daban ese dato al candidato solo se debía indicar que no en el formulario sin embargo ahora comentan que toca adjuntar una certificación no yo no comenté eso en la primera parte él está respondiendo la pregunta está bien o sea yo no dije que fuera obligatorio dar la certificación sino lo que dije es que si usted tiene una certificación donde tiene un muy buen puesto ocupado pues tiene más probabilidades de digamos de que ese 20% le funcione si no la tienen no pasa nada digamos no la suministra listo Jerónimo ¿hay algún link donde se puedan ver los promedios de pregrado de las personas que ya fueron beneficiarias anteriormente? sí digamos hay un link donde está el libro de selección del año pasado donde ustedes pueden ver todo el detalle no aparecen los nombres de las personas pero aparece la manera como Coltuturo organizó las listas Amanda me dice en dónde está está en la pestaña beneficiarios en la pestaña beneficiarios hay como dice el libro acta de selección acta de selección 2022 y ese es un ese es un documento en pdf largo y ustedes ahí pueden ver cómo calificamos los programas el hecho por cierto el hecho de que un año califiquemos de una manera no quiere decir que al año siguiente la vamos a calificar exactamente igual porque es un proceso que yo llamaría orgánico dinámico y no es un proceso tampoco perfecto tratamos de aceptar a veces digamos nos equivocamos pero yo diría que cada vez nos equivocamos digamos menos entonces sí en ese link ustedes pueden ver los promedios de pregrado pueden ver las líneas de corte lo pueden ver por cada una de las áreas cada grupo compite de manera independiente digamos los abogados compiten en un grupo los que van a hacer maestrías de los abogados y los que van a hacer doctorados también compiten digamos en grupos independientes y ustedes mismos se clasifican nosotros normalmente respetamos esa clasificación salvo que sea absolutamente claro que pues está mal hecha y también cuando quedan dispersos personas en digamos que van a hacer el mismo programa y se clasificaron en áreas distintas nosotros utilizando la experiencia que tenemos pues los agrupamos en una sola universidad en una sola perdón en una sola grupo para que todos compitan al tiempo en el mismo grupo hay una pregunta sobre el reglamento nos dicen que el reglamento que está en la página web es hasta el 2022 que cómo hacen pues para conocer el reglamento de este año no yo creo que está el reglamento del 2023 pero no sé la persona en donde lo habrá visto y podemos revisar Amanda porque en el digamos cuando entran al formulario hay ahí en los recursos que no estoy mal está al lado izquierdo donde dice reglamento como los documentos documentos de ayuda documentos de ayuda abajo está el reglamento y está el reglamento del 2023 pero una de las características de Corputuro es que si ha habido algún cambio pero son es muy muy poco los cambios digamos con respecto al año pasado no hubo ningún cambio excepto como la ratificación de que el reglamento iba a seguir siendo el mismo ¿se puede consultar el acta de seleccionados para años anteriores? no no la teníamos la comenzamos a poner visible a partir del año pasado y creo que es una práctica que vamos a seguir teniendo digamos para que las personas por un lado es un tema como de transparencia o no es como sino es un tema de transparencia por el otro lado si existen errores pues las personas nos puede decir oiga aquí se equivocaron y finalmente yo creo que es muy útil para que vean cómo calificamos los programas que antes eso no era una información que fuera visible entonces la estamos haciendo visible bueno Jerónimo vamos entrando a la recta final de esta charla entonces hablemos ahora un poquito sobre qué pasa luego de que Colfuturo publique ese listado de seleccionados qué debe hacer el nuevo seleccionado bueno perfecto entonces publicamos ese listado como les decía le damos la información a digamos a todo el mundo de que no fue seleccionado en dónde quedó tenemos unos dos o tres días donde las personas que sienten que hay algo que estuvo mal lo revisan y nos dicen hacemos digamos las correcciones que se pueden hacer y le preguntamos a las personas si quieren aceptar el apoyo de Colfuturo o no digamos que no hay ninguna obligación digamos la mayoría de las personas nos dicen sí a esas alturas algunas personas nos dicen no pues muchas gracias me gané la beca del banco de la república o cancelé mi proyecto y eso nos sirve a nosotros para digamos ir como definiendo la ecuación financiera no hay listas de espera o sea si una persona no salió seleccionada pues sencillamente a esa persona no la vamos a apoyar y las personas que salieron seleccionadas pues los que van a viajar ahora en el otoño de este año comienzan todo ese proceso de digamos de definir sus codeudores de definir el presupuesto exacto aparece ahí lo que se llama la reunión de presupuesto donde se sientan durante una hora con un funcionario de Colfuturo una de las personas que nos ayudan en el esfuerzo y revisan en detalle el presupuesto que todo esté bien que digamos que no se estén subestimando un costo que van a tener que incurrir etcétera y ahí se acuerda la manera como Colfuturo les va a girar el dinero esa manera es flexible digamos en dos direcciones y es inflexible en una o en dos también digamos ese presupuesto normalmente no se puede incrementar y sobre todo cuando estamos en 50 mil dólares pues no se puede incrementar más y tampoco se puede anticipar si ustedes nos pidieron por ejemplo ayudas de sostenimiento y después resuelven cambiarlo a matrícula eso no se puede hacer porque eso es como anticipar un giro que nosotros no tenemos como anticiparlo digamos la ecuación financiera es bastante estrecha porque son miles de personas millones de dólares que hay que girar de decir tenemos que cumplir estrictamente digamos los compromisos que tenemos pero ustedes si pueden aplazar giros y los pueden aplazar si quieren todos hasta el final porque trabajan porque el esposo o la esposa trabajan porque se ganan otra beca entonces ustedes pueden aplazar digamos los giros y pueden inclusive cambiar los rubros por ejemplo hay personas que piden para matrícula y que querían pues girar en dos semestres la matrícula pero se ganan una beca pueden redistribuir eso después y lo hacen ustedes mismos en la página como la aplicación de Cor Futuro para sostenimiento entonces eso es lo que podría decir sobre lo que viene después y las personas que ya surten todo el ciclo pues se activan o legalizan o digamos formalizan el apoyo de Cor Futuro ya firman un pagaré los colegiores firman el pagaré y ya quedan listos para arrancar y Cor Futuro pues les comienza a girar estrictamente en los días en los que nos comprometimos Si hay alguien que ya sabe que no va a iniciar su proyecto de estudio este año la recomendación sería no legalizar este año sino el próximo año Yo pienso que si usted quiere hacer su estudio y tiene todo listo para legalizar yo no vería ninguna desventaja en hacerlo este año sencillamente ya tiene todo listo y digamos y comienza el año entrante usted necesita una carta de digamos de admisión incondicional para iniciar sus estudios y para formalizar el programa porque del lado de ustedes ustedes están adquiriendo el compromiso con unas fechas de cuando comienzan cuando terminan etcétera y entonces pues Cor Futuro les va a comenzar a girar cuando ustedes estén allá y cuando ustedes estén formalmente comenzando a estudiar entonces yo diría un poco depende de lo que usted quiera hacer si tiene tiempo de legalizar y tiene todo lo que se necesita este año está bien si lo quiere hacer el año entrante también está bien ok ¿la legalización se puede hacer en cualquier mes del año? se puede hacer en cualquier mes del año y desde cualquier parte del mundo listo Jerónimo bueno creo que hemos finalizado con con esta charla sobre el proceso de selección de Cor Futuro muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy no pues muchas gracias a todos los participantes muchas gracias por las preguntas no sé si quedaron muchísimas más preguntas que el equipo tiene que responder pero creo que como este tema se ha acotado yo siento que hicieron todas las preguntas muy buenas preguntas y que muy buen éxito a todos con lo que venga y pues ojalá se les den las cosas ojalá puedan sacar adelante su programa de posgrado y pues en Cor Futuro muy atentos como como apoyarlos especialmente después de que ya entra la etapa digamos de los seleccionados y todo siempre estamos atentos bueno aquí también pero aquí pues como hay un proceso de selección digamos hay más distancia con los candidatos pero después queremos que que les vaya bueno y ahora también pero queremos que a las personas que seleccionamos les vaya muy bien y tengan un proyecto que sea absolutamente espectacular pues muchas gracias a todos y gracias al equipo de Cor Futuro gracias a todos por conectarse a esta charla quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales especialmente en TikTok acabamos de abrir cuenta en esta red así que si la usan por favor síganos allí como en todas las redes encontrarán información ahora aquí hasta el 28 de febrero sobre esta convocatoria y luego sobre todos los temas relacionados con con Cor Futuro también les recuerdo que se pueden conectar a las charlas que tenemos durante esta época de convocatoria para hablar sobre el programa crédito becas son todos los viernes a las 8 de la mañana y el segundo sábado del mes a las 9 y media sobre estas charlas que son los martes y jueves a las 11 de la mañana nos queda una sola el 21 de febrero y esa charla se llama aclara todas tus dudas es decir que ahí vamos a hablar de todos los temas o dudas que aún tengan sobre la convocatoria y también continuamos haciendo los webinars sobre los convenios del 100% para registrarse en ellos tienen que ingresar a colfuturo.org en la sección agéndate con nuestros eventos y allí pueden conocer todos los que hay y finalmente si tienen inquietudes sobre esta etapa de convocatoria pueden escribir al correo convocatoria arroba colfuturo.org muchas gracias 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 gracias